Pues a pesar de no ser un texto que se escribió para hablar específicamente de una relación de esta época, de hermanas, no sé, como... Creo que la intención de ese texto, así hablando por hablar tal vez, era muy distinto a lo que hicimos nosotras, ¿no? Que era como reconstruir la relación entre las hermanas, ¿no? O sea, como toda esta parte. Entonces, para mí también la primera vez que lo leí, honestamente me pareció un texto muy machista. También pienso muy como en la objetización, o sea, en que sus cuerpos son objetos como de deseo, de competencia, de venganza, de... sexuales, ¿no? Sí, o sea, lo que creo es que para mí el primer acercamiento fue tal cual, como esa es una relación que entre mujeres es machista, pero desde arriba es machista, o sea, como lo que lo rodea, lo que la rodea como el sistema, pues. Y no solo porque hable de una Rusia del siglo XX, sino porque es cómo nos construimos socialmente, como mujeres, como individuas, y cómo la construcción, pienso, de la femineidad dentro de la obra tenía que ver con esa visión, ¿no? Como en esta cosa de cómo nos tenemos que mover siendo mujeres, cómo tenemos que vernos siendo mujeres, y realmente no solo es de esa época, o sea, pienso que eso es algo que tenemos constantemente, ¿no? De cómo nos tenemos que ver, cómo tienen que ser nuestros cuerpos, cómo nos tenemos que arreglar y todo eso. Y en ese sentido pienso que la manera en que construimos esa femineidad fue a través de esa mirada, ¿no? Como desde esa época de... Pues eso, de cómo las manitas y cómo nos movíamos. Sí, todo el tiempo una idea de que hay otra persona viéndolas y estas capas que quiso construir Ale dependiendo de las escenas y la intimidad. No sé, o sea, siento que también ellas estaban, por lo menos Elizabetta, también cuando estaba sola, era una cosa de... O sea, es como muy artificial esa feminidad. Y que también pienso que algo que era muy interesante es que, a pesar de que la obra hablara desde ese lugar, todo lo que quisimos construir, como qué había ahí, cuál era ese diálogo entre estas hermanas, entre estas mujeres, más allá de todo lo que las rodeaba, como la esencia de ellas, ¿no? Cuál era esta cosa que las asumía, que las mantenía juntas, que estaba ahí, ¿no? Y como creo que toda esa parte de lo que decía el texto, pero lo que queríamos que se hiciera con la obra, era muy interesante. O sea, contar... ¿Qué se contaste? Estos monólogos de... Yo soy hermosa y lo sé. El control... O sea, me sentía como rubí. Yo decía... ¿Qué? O sea, me costó muchísimo trabajo como asumirlo. Y pues nada, ahí entraba una parte mía como de... Nadie se siente tan poderosa por su belleza. O sea, como que me parecía... Sí, la juzgaba todo el tiempo. Como que me parecía superficial su pensamiento de que por su belleza... ¿Ves? Hasta como lo digo. O sea, como... Me costó muchísimo trabajo. Y creo que después... Me di cuenta como de lo rota que estaba ella por dentro. Y entonces como todo esto era una construcción... Que ella ponía encima de su... De su fragilidad. Desde que... Pues desde que tuvieron que huir de su país. Y desde que sus papás ya no están. Y cómo se siente. Que creo que ahí sí me ayudaron las escenas como del diario. Y luego donde te busco y te digo... Son mis hermanas, hay que llevarnos bien. Pero me gustó mucho trabajo. Como construir eso sin... Sin juzgarla. Sí, a mí lo que me pasó es que... Este personaje... Bueno, creo que las dos van a encontrar de todo... Lo que yo quiero en mi vida, en mis relaciones. ¿Sabes? De cómo yo he construido y me he esforzado en construir... Mis relaciones con mis hermanas, mis relaciones con mis amigas... Con las mujeres en mi vida. Entonces, uno de mis prejuicios era la forma en que hablaban. Cómo hablaban de su cuerpo y cómo lo exponían. Y cómo esta frase de... Los hombres se sienten atraídos por mi cuerpo. ¿No? Y luego como repiten... Que iban al pecho, las piernas... Para mí era muy difícil. Porque justo en esta construcción de estas mujeres que creen que se vengan de los hombres porque... Se vengan como teniendo sexo con ellos y ellas teniendo el poder... Me parece una construcción súper falsa porque ahí no hay ningún poder. Tú no estás sintiéndote empoderada de nada. Entonces... Pues de entrada... Eso... El poder enunciarlo y... Y hacerlo en ropa interior, por ejemplo... Al principio fue algo que yo me cuestioné mucho, ¿no? Era como... ¿Pero por qué? O sea... Que me era muy importante eso. O sea... Más allá del hecho de yo estar en ropa interior, que puede ser como... Bueno, estáis en ropa interior. Me quería sentir cómoda. Y también me cuestionaba mucho todo el tiempo... ¿De qué manera me iba a ver yo? Pensando en... Estas cosas que nos dice la sociedad. Tú como mujer te tienes que ver de esta manera. Tienes que tener este tipo de cuerpo. Pensando como en esta parte de... De cómo se ve una mujer real. No una mujer de revista, de Photoshop. Y de cómo hay poca o cero representatividad de un cuerpo real. Yo pensaba... Bueno, si yo voy a estar en un escenario... Al menos lo que yo quiero hacer es... Ser eso, ¿no? O sea, hacer... Pertenecer a esa representatividad de cuando tú vas al teatro... Y ves a una mujer que está en ropa interior y dices... Ah, tiene un cuerpo como el mío, como una mujer normal, ¿sabes? Y dejar de hacerme estas ideas de... Ah, voy a salir en ropa interior. Entonces, ¿cómo me tengo que ver? ¿De qué manera tengo que estar? Sino solo decir... Si yo estoy buscando esa representatividad en mi vida... Yo misma ser... Eso que quiero ver. Y entonces dejarme hacer ideas así innecesarias... Y bueno, empezarme a sentir un poco más cómoda. ¿Cuál era la parte que más te gustaba? El principio de las muñequitas de... De la cajita de muñecas. Ajá, ajá. Y la parte de... Ay, es que a mí las coreografías... Y... Ah, ¿por qué? Es que a mí las coreografías... Esta niña desde chiquita... Esta niña desde chiquita... Le encantaba bailar, ¿no? ¿Lo saben? 5, 6, 7, 8... Es buena vida, profesional. Pero... O sea, el principio... Hasta que nos sentábamos a no tocar el piano. Así, el embrujo del piano... Híjole, me costó mucho trabajo. Híjole, mamá. Pero también la parte del... Llegamos. Porque también es una coreografía... Como con el audio y así. ¿Y a ti? A mí... No quedé muy de abuela. Bueno, es que somos en la época de las abuelas. A mí... Mi parte favorita... Bueno, una de mis partes... Porque las que tú dijiste me gustaban... Pero también una de mis partes favoritas... Era... La escena del tren. Porque dentro de toda la obra... Era de los pocos momentos que estaba... Adelante. Como en un lugar tan... Cerrado. O sea, todo... Como que todos mis textos eran... En el fondo del teatro. Y esa parte me gustaba mucho... Porque realmente... Siento que se construía algo muy lindo... Entre nosotras. Y me gustaba que hubiera una proyección... Y que se escuchara el tren. Era linda. Y toda la narración que haces. Ajá. Sí. Y es que era larga... Porque eran tres, ¿no? O sea, cuando nos peleamos... Y luego tu escena... Y luego la mía al final. Me gustaba cuando... Te hacía como de perrito... Y abriabas... Y se te veía el calzón. Bueno, jugábamos a que se te veía el calzón. Sí, 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 sí. En el tren. Sí. Y otra habías dicho el otro día. Otra que te gustaba. En trama. ¡Ah! ¡La pelea! La pelea. La pelea era divertidísima. Dame la maleta. ¡No! Estúpida. No, ya no eres mi respuesta. Suéltame, idiota. Suéltame, idiota. Ya no eres mi problema. Ya no eres mi problema. Oscuro. ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! Pienso que si yo estuviera frente a Elisabetta, tendríamos una conversación acerca de estos momentos de la vida en los que... Piensa en el momento de la obra después de que ella se peleó con Nina, que se va, que decide irse, que va en el tren hacia quién sabe dónde y va descubriendo y dándose cuenta y pensando que no sabe hacer nada, que no tiene nada. Y me imagino como una sensación de flotar y de estar perdida en el mundo y como en el sentido de estar ahí. Entonces, pienso que tendríamos una conversación sobre eso, pero también pienso que tendríamos una conversación sobre la vanidad. No sé bien qué me diría o qué le diría, pero hablaríamos sobre esas dos cosas, sobre esos momentos y sobre la vanidad. Pienso que Nina y yo tendríamos una conversación muy intensa y pienso que de las cosas que hablaríamos sería acerca de la relación entre hermanas y pensando, si ella me diera un consejo, diría que hablaríamos acerca de arreglar, resarcir lo que hubo en el pasado para seguir adelante y no quedarme, quedarnos ancladas en eso que fue, sino continuar y aprender a perdonar esos procesos y esas cosas. Gracias. 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 Gracias.